Oye, el pal andes que dice que si tú no sazonas la comida con eso yo creo que te voy a chupar los dedos Jajaja, pua Ey, hay todo el sazón, somos los que sazonan la comida Ok, plan, no va a sonar, ok Jajajaja Dice que no hay excusa Que se pone la medusa Con el flow que se puso A cualquiera en la excusa Dice que no hay excusa Que se pone la medusa Con el flow que se puso A cualquiera en la excusa Que se puso melocotona Se puso melocotona Ella tiene la medusa y Cristian Bior Y hoy se va con sus amigas y no hay dolor Hoy se va a desacatar Se olvida que está casada Hoy la pista la rompe Hoy ya no le para nada Se fue de rumba, te peo, malineo, shambungueo Ella quiere un tipo que la coja Y que le dé su meneo Fue un equipo a girar No me atrevo a mirar Y el novio se pensaba Que le iba a dejar con tal, tal, tal Dice que no hay excusa Que se pone la medusa Con el flow que se puso Con el flow que se puso A cualquiera en la excusa Dice que no hay excusa Que se pone la medusa Con el flow que se puso A cualquiera en la excusa Y se puso melocotona 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 Y que se puso melocotona Y ella baila así Siempre huele rico su elixir Y una rondita deja de asaudir Pero anda en la jipeta Full equis Pero a fuma Mari se junta con la gente millonaria Cuando ve de D.I.D. Anda tripolari Ella se vuelve cú Como su amiga la Fari Ella le vuelve loco Con su flow Es achi achi Tú no te agaches Allá vemos todas las jipetas Cuando yo cojo los baches Y digo prima Tú no te agaches Achi no te agaches Che que a ti te sube el caché Y digo achi Tú no te agaches Que yo a ti te sube el caché Achi achi Y no te agaches Que yo a ti te sube el caché Y digo achi Tú no te agaches Que yo a ti te sube el Es muy ping ping Rica como bing bang Fuerte como King Kong Vuelo como Batman Tiene bling bling Como King Kardashian Me trae unos besitos Que no hay anestesia Easy Lógica no nos estamos en crisis En los 10 llevamos puesta la Yeezy Easy Easy Te gusta más la bandesa en la Yeezy Pero tú me tienes todo loco Todo crazy Easy Tú pégate y te easy Ja 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 El Chacatá tiene el escupú Esta segura tiene el tatu Quienes los hombres Du-du-du-du-du Daigavaría como Super Blue Malacá, 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 tona Malacá, 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 tona Malacá, 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 tona Titi-ti-pon, tona, 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 tona Tona, tona, tona Tino, Jai, Jai Big Prada T-T-T-K-D-C José Juana Esto es fucking release Tra, tra